¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Hagan palabras por sacrificio, que nos orgullas para esta gran nación. ¡Gracias a estas colores! ¡Yo te doy mi corazón! ¡Te saludo mi bandera con despreto y con amor! ¡Es que el saludo de un niño se siente arrepentir! ¡Es algo más lento y necesario! ¡Viva México! 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 ¡Viva ¡Gracias! ¡Gracias!